¿Me das una galleta? No. ¿Me das una hamburguesa? No. ¿Me das una pizza? No. ¿Me das una malteada? No, 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 no. Mami, 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 en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico. Mami, 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 en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico. ¿Me das una? No. 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 ¿Me das una? No, 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 no. ¿Me das un pastel? No. Toma leche y ponle azúcar. Bate, bate, bate y... No, no, no. Luego toma pan, ponle jalea, tápalo con queso y... No, 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 no. Mami, 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 en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico. Mami, 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 en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico. ¿Me das una? No, no, me das una. No. Mami, 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 estomaguito, dame, 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 rico, rico, rico. Tú me despiertas, me haces bañarme, ir a la escuela horas y horas, en el autobús nunca me peleo. Tomo mis clases, limpio mi habitación, hago mis tareas, aprendo mucho, guardo mis cosas como tú quieres. Mami, 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 en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico. Mami, 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 en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico. ¿Me das una? ¿No? ¿Me das una? ¿No? ¿Me das una? ¿Me das una? ¿Me das una? No, no, no. ¿Me das espinacas? Oigan, chicos, ¿alguna vez han pensado en lo que quieren ser cuando sean grandes? Sí, muchas veces. Tal vez una o dos veces. Sí, pasará mucho tiempo hasta que nosotros crezcamos. Claro que no. El tiempo pasa demasiado rápido. Sí, solo miren cuántos años tenemos Noa y yo. Quiero mostrarles algo que acabo de encontrar. ¡Miren esto! ¡Oh, mira! ¡Disfraces! ¡Probémoslos! ¡Gran idea! Cuando crezca, podría ser científico, paleontólogo, dinosaurios investigaré. Cuando crezca, podría ser doctora de bebés y niños Y haré que se sientan muy bien. Tal vez seré bailarín, saltando por todo el lugar. Tal vez seré escritora de cuentos muy profesional. Cuando crezca, podría ser policía, montar a caballo, resolver crímenes también. Cuando crezca, podría ser bombero, apagando incendios, salvando gente, mírame. Tal vez seré piloto, de esta forma volar podré. Tal vez seré astronauta, formas de vida encontraré. Cuando crezca, cuando crezca. Oye, cuando yo sea grande, quiero ser un superhéroe. ¡Pero tú ya eres un superhéroe! Cuando crezca, podría ser maestro. Los haré lectores y matemáticas tendrán. Cuando crezca, seré béisbolista, patinadora, o baloncesto jugaré. Tal vez seré una gran actriz y en películas apareceré. Tal vez seré cantante, una estrella del pop verás. Cuando crezca, cuando crezca. ¡Muy divertido! Muchas hojas al caer, vuelan alto con la brisa. Un rastrillo hay que tomar, para juntos trabajar. Nuestras manos trabajan juntas, la familia junto a mí. Muchos corazones cantando, muchas manos, ¡qué feliz! Ya la cena ha terminado, hay que limpiar y recoger. Platos limpios yo lo hago, la cocina brillará. Nuestras manos trabajan juntas, la familia junto a mí. Muchos corazones cantando, muchas manos, ¡qué feliz! Este es el plan para hacer la casa. ¡Sí, perfecto! Una casa hay que hacer. En el árbol que hay atrás. Ayudarnos es genial. Comencemos con los muros. Nuestras manos trabajan juntas, la familia junto a mí. Muchos corazones cantando, muchas manos, ¡qué feliz! Nuestras manos trabajan juntas, la familia junto a mí. Muchos corazones cantando, muchas manos, ¡qué feliz! ¡No quiero limpiar mi cuarto! No quiero despertar temprano, no quiero cepillar mis dientes, o bañarme, o ir a dormir. Yo no quiero ver, bebé, con helado de chocolate. Quiero jugar videojuegos, o a escondernos, o simondice. O sea, lo no quiero hacer, no quiero hacer, no quiero hacer, yo no quiero hacer, yo no quiero hacer, no lo haré. Yo no quiero, yo no quiero, no esta vez. ¡Oye! ¡Oh! ¡Guardaré! Yo no guardaré mi lunch Yo no voy a hacer mi tarea No quiero al colegio volver Ni ir a clases, ni libros leer Solo quiero ir a soñar A Marte o a Venus viajar Yo quiero estar entre las nubes Como un ave Y volar Yo no quiero Yo no quiero No lo haré Yo no quiero Yo no quiero No esta vez ¿Qué? ¡Oh no! ¡Oh no! No quiero compartir juguetes Yo no quiero una niñera Mi cara no lavaré Aperturas no comeré Ni me peinaré Con mis amigos charlaré Buena música escucharé Yo solo quiero ir al parque Y a los juegos yo subiré Yo no quiero Yo no quiero Yo no lo haré Yo no quiero Yo no quiero No Esta vez Entonces ¿Ya se siente mejor con eso? Perdón mamá Perdón papá Intentaremos hacer lo que nos pidieron Vengan aquí Vamos a acostarnos ya No quiero ir al colegio Chabuzón Chabuzón en el jabón A frotar Y a limpiar Diversión En el jabón Salviquemos ya Las burbujas a soplar Competencia habrá ¿Quién la ganará ya? Mami mírame Y a mí Yo navegaré En un barco iré De arriba abajo A tallar Hora de bañar Chabuzón En el jabón A frotar Y a limpiar Diversión En el jabón Sumergidos ir Hasta relucir Vamos a mirar Y a enjuagar A tallar Hora de bañar Chabuzón En el jabón A frotar Y a limpiar Diversión En el jabón Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Al final, suavidad real Cuento de dormir y a la cama ir A tallar, hora de bañar Chapuzón en el jabón A frotar y a limpiar Diversión en el jabón A tallar, hora de bañar Chapuzón en el jabón A frotar y a limpiar Diversión en el jabón De acuerdo, niños, es hora de hacer quehaceres Si los terminan, podrán jugar el resto del día Hay que limpiar Vamos en un minuto Su habitación Un segundo Seguen los platos Un minuto Deberes también Ya los haremos Camas listas ya Lo haré en un segundo Su habitación Enseguida Segaron los platos Te hagas un minuto Y los deberes Ya los haremos Si quieren ir a jugar Pero aún no pueden hacerlo Porque su habitación Porque su habitación no ha limpiado Y su cama sigue igual ¡Oh no! Y no hicieron los deberes Los haremos Los haremos Y los platos también ¡Lo haré! Camas listas ya Ajá, las vendimos Ya limpias Ya limpias Ya limpias Reluciente Los platos secos Ya los guardamos Y los deberes Los terminamos El trabajo hecho está Ya pueden irse a jugar Lo haré en un minuto 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 ¡Gracias!